Necesitamos hablar en persona What? Que tranza chavacos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Aronio Echeverría Y hoy traigo así algo tipo como broma Días anteriores estuve revisando por el internet un tipo de bromas Y encontré una super buena Se trata de textearle o mandarle mensajes a tu ex Con la letra de alguna canción Y pues tengo una ex con la que me vemos super bien Terminamos todo super bien Tuvimos una relación breve Pero fue por cosas del destino Que no se nos dio Que terminamos porque no teníamos tiempo Y la relación la terminamos super bien Quedamos como amigos Actualmente ella creo que está saliendo con otro muchacho Tiene novio, no sé Pero yo platico con ella O sea, quedamos como amigos Quedamos en muy buenos términos Y creo que esta broma es perfecta para hacérsela a ella Así es que busqué una letra de la canción Y pues le voy a mandar un mensaje A ver si me responde Y pues vamos a iniciar la broma A ver qué tal sale Y espero no pasarme de lanza O sea, no llegar a otro nivel Voy a ver hasta dónde llego Espero mandarle toda la letra Y que no se dé cuenta para nada Así es que pues Vamos a ver si me responde Ahorita le acabo de mandar un mensaje Que dice Ey Y este Pues a ver A ver cuánto tiempo se tarda en responderme Una vez que me haya respuesta Pues ya es donde Obviamente responderme Luego lo voy a responder Con el primer párrafo de la canción Y de ahí pues vamos a continuar A ver A ver hasta dónde llegamos Y bueno pues no les miento En serio Sin mentirles casi Casi ya llevo 20 minutos esperando Porque le mandé el mensaje Y no me ha respondido Y aquí está mi camarógrafo atrás Para que puedan comprobar Y llevo ya Como unos 20 a 25 minutos esperando Que me responden No me ha respuesto el mensaje Pero tengo fe que me va a responder Sé que me tiene que responder Porque ¿Por qué me tiene que responder? Y es que hay que esperar Un poquito más No, la neta no creo que me responda No, la neta no creo Ya se tardó No me ha respondido Pero sé que me tiene que responder Y una vez que me responda Pues ya de volada Le mando El primer párrafo Pero no me ha respondido Así es que Hay que esperar hasta que me responda Y bueno pues ya me acaba de responder Tiene un par de segundos Que me respondió Lo voy a mandar A la primera estrofa De la letra de la canción Y vamos a ver Qué tal nos va Y vamos a ver Dice que no estabas listo Para la relación Yo sé que no habrá alguien como tú Pero no sé qué pensar Estoy sorprendida OMG Oh my god Está sorprendida Y vamos a ver Eso es lo que más Que tal nos va Que tal nos va Habla Gracias Gracias. No, no tengo rencores, eres un buen hombre, por eso después de terminar seguimos siendo amigos, aunque yo ya esté con alguien más, no me importa dejarlo por ti. Y, wow, no me esperaba ese mensaje, en verdad, que dejar a alguien por mí, ya tiene tiempo que terminamos y en verdad que no esperaba que ella me dijera eso, en verdad que terminamos la relación, nos llevamos una amistad mejor que cuando éramos novios y, wow, me sorprende, en serio, no pensaba que me fuera a decir esto, así es que, pues, no sé, simplemente hasta aquí, le voy a enviar un párrafo más de la letra y ya no tanto porque ya se lo tomó en serio y no quiero lastimarlo, en verdad, no quiero mancharme. Tampoco ser tan, tan grosero y decirle que fue una broma y se ilusione o algo más allá, así es que, no me esperaba esto, no me esperaba ese mensaje, en serio, pero, pero bueno, vamos, un párrafo. Me acabo de enviar una foto de ella. Es una selfie como que está en su cuarto, ya creo que está en su cuarto, pero es una selfie de ella y, pues, pensando en ti, él me mandó la foto y abajo dice pensando en ti, ya llegó más la broma y, en serio, no me esperaba esto, en serio, y salió, o sea, iba a ser, sabía que iba a grabar eso y que iba a poder ser divertido, pero no, no pensé que me fuera a decir esas palabras a mí. ¿Tú te esperabas eso también? ¿La que no? No, la verdad, no, es algo que me sacaría de andar haciendo, la verdad, yo tampoco me lo esperaba que me dijera esto, pero, menos que me enviara una foto de ella. Pues bueno, le voy a dar otro párrafo y yo creo que con este ya se va a dar como cuenta que es una letra de una canción o algo. ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Es una broma, la verdad, era una canción, caíste, tontita. Ja, 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 ya sabía, obviamente tú y yo no regresaríamos, ya me lo sospechaba, tú no me lo dirías nada de esto por text, más bien me imaginé que alguien más había agarrado tu fondo. Y bueno, pues hasta aquí esta broma, hasta aquí llegó esta broma, en verdad que me sorprendió a mí también, dice ella que ya se lo imaginaba, que sabía que esto era una broma desde el principio, pero, pero no sé, yo creo que la broma me pegó más a mí que a ella, porque con lo que me respondió, no sé si en verdad era verdad lo que me estaba respondiendo o ya se había dado cuenta y solamente estaba siguiendo mi juego, así es que, pues no sé, no sé, no sé y, pero espero a ustedes les haya gustado esta broma. Muchas gracias por ver, pueden suscribirse a mi canal, estaré subiendo más contenido, se vienen cosas nuevas, bromas nuevas, un equipo de trabajo y youtubers que ustedes ya conocen con los que estaré colaborando y pues vamos a darle, muchas gracias, no olvides darle like, suscribirte, dejar comentarios aquí si tienes alguna idea para otros videos o puedes agregar a mis redes sociales que van a estar en la descripción. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el siguiente. Yo fui el primero en tu vida.